El incremento del IVA, según el economista Eduardo Sarmiento, está orientado a reducir el salario para reajustar el sistema económico. Enrique Tapias. Carolina, el vocero de los pequeños industriales, propone una fórmula alternativa en la que las empresas paguen según su aporte real a la sociedad. Con el incremento del IVA del 16 al 19%, los colombianos perderían poder adquisitivo y eso se vería reflejado en el consumo interno, pues esa medida permitiría reducir el déficit en huerta corriente a cambio de bajar la capacidad interna de compra, según el experto económico Eduardo Sarmiento. Los que tienen menos pagan tarifas más altas, de manera que es la típica medida económica orientada a reducir el salario real para arreglar los desajustes del sistema económico. En la renta que deben pagar las empresas, Justicia Tributaria señaló que la reforma beneficia a las grandes compañías y cambia esos gravámenes por otros que deben pagar los asalariados. Los beneficios tributarios que hoy tienen los grandes capitales que operan en el país se van a mantener, no se van a tocar en esa reforma tributaria, pero en cambio sí se les disminuye el impuesto a la renta desde el 40% hasta el 32% aproximadamente. La Asociación Colombiana de Medianas y Pecañas Industrias ACOPI pidió al gobierno que se maneje un impuesto de renta diferencial para las empresas dedicadas a la manufactura. El Estado debería cobrar impuestos sobre la renta inversamente proporcional al valor agregado que de cada compañía. Entre otros impuestos que plantea la reforma tributaria, también se propone un gravamen al carbono, es decir, una tarifa de 135 pesos por galón de gasolina y 152 al de ACPM, precios que no pagarían los productores sino el consumidor final y que se vería reflejado a partir del 1 de enero según FEDIS Petrol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!